Estamos nada más ni nada menos que en la superlatina con mariscos como usted no se lo va a creer. ¿Qué cree que es esto? Mije, hacemos una mariscada pero tururú para que usted se lo aproveche y le va a dar una de colesterol pero de amadre. Nada de que se le va a parar el pipí ni que cosita así, no, eso no sirve. Eso es pura mentalidad, eso es pura mente. El sexo no empieza allá abajo, empieza aquí. So, mucho cuidadito, mucho cuidadito. So, imagínese una sopa. Oh my God, no mames, wey. Estamos aquí en la superlatina con una, pero una noticiota bien grande, mijos. Hacemos mariscadas los lunes y los fines de semana. ¿Los lunes por qué? Porque todos ustedes están bien encrudados, mijos. Igual que el marido de esa señora que está allá. Estamos en el restaurante que queda en la superlatina allá por Santa Bárbara. Y esto, adivina qué son. Adivina qué son. Mira, mira, mira. Esto que se va a servir en unas mariscadas que se sirven los lunes y los fines de semana. Véngase para acá, mijo. A tragarse una de estas. Porque si no, no hay de otra. Estamos en el restaurante que queda en la superlatina allá por Santa Bárbara. Y esto, adivina qué son. Adivina qué son. Mira, mira, mira. Esto que se va a servir en unas mariscadas que se sirven los lunes y los fines de semana. Véngase para acá, mijo. A tragarse una de estas. Porque si no, no hay de otra. Estamos, nada más ni nada menos que en la superlatina con mariscos. Como usted no se lo va a creer. ¿Qué cree que es esto? Hacemos una mariscada, pero para que usted se lo aproveche. Y le va a dar una de colesterol, pero de amadre. Nada de que se le va a parar el pipí ni que cosita así. No, eso no sirve. Eso es pura mentalidad. Eso es pura mente. El sexo no empieza allá abajo. Empieza aquí. So, mucho cuidadito. Mucho cuidadito. So, imagínese una sopa. Oh, my God. No mames, wey. Estamos aquí en la superlatina con una, pero una noticiota bien grande, mijos. Hacemos mariscadas. Los lunes y los fines de semana. Los lunes, ¿por qué? Porque todos ustedes están bien encrudados, mijos. Igual que el marido de esa señora que está allá. Porque todos ustedes están bien encrudidos. No. 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 Gracias.